Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más importante de este día. En contraste con los 4 mil millones de dólares logrados por General Motors durante 2020, los trabajadores han sufrido la negligencia de la empresa en su planta de Silao frente a la pandemia de COVID-19, lo que ya ha provocado el deceso de al menos 13 trabajadores, además de 30 contagios confirmados. Así lo denunciaron representantes de la organización Generando Movimiento con respaldo del Movimiento Nacional contra la Precarización y Despidos, quienes alertaron que solo el 2 de enero que reabrió la planta fueron confirmados 5 contagios más. En rueda de prensa, Sergio Contreras, trabajador despedido por aislarse para evitar contagiar entre sus compañeros, denunció que la empresa los obliga, aún contagiados, a laborar. En su caso personal le fue concedida una licencia sin goce de salario, que al final no se cumplió al sobrevenir su despido sin tomar en cuenta la incapacidad por enfermedad. Al ser víctimas de presunto abuso policial y detención arbitraria por parte de elementos de la Policía Municipal y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, dos mujeres menores de edad y dos hombres, interpusieron quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y ante la Secretaría Técnica de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de León. La queja en la Procuraduría de Derechos Humanos quedó asentada con el expediente 3-21, mientras que en la instancia municipal quedó el folio 0101-2121-POL. Al momento los agravios denunciados abarcan el acoso, la detención arbitraria y la negligencia. De los 900 comerciantes que de manera cotidiana se instalan cada año para el Día de Reyes, solo 300 estarán ofertando juguetes, ropa y diversos productos este 5 y 6 de enero. Fue hasta el día de ayer que la Dirección de Comercio y Consumo llegó a dicho convenio con los comerciantes, quienes a pesar de la reducción de puestos y de horario podrían realizar su vendimia. Será a partir de las 5 de la tarde cuando la calle Aquiles-Serdán de la Zona Centro, se cierra para realizar la venta de productos para el Día de Reyes y se suspenderá hasta la 1 de la mañana cuando normalmente se les daba oportunidad hasta las 4 o 5 de la madrugada. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.